Vamos a la red que entra como un estreno a lo que es la verdadera música de Colombia y le matamos un poquito el sentimiento y se llama Llorito Este tema es tranquilo y hermoso, pero usted lo puede bailar como usted guste Esto es Colombia para usted señor niño, Raúl López es el crónico que se mueva con cariño Quiero contarte mi hermano un pedacito de la historia de América, de la historia de nuestra, Caguayre Rodríguez ¡Oye Urino! ¡Eso es mi vida! ¡Caguayre Rodríguez! ¡Fue,�untos! Fue,�untos! Tú eres mi niña, la consentida, quiero expresarte, tu ritmo de mi alma, mi vento. ¡Viva! ¡Sinos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Usted tiene— voltas, de bonita palomita! ¿Sabes cuánto quisiera? ¡Lópeza crisis! ¡López ¿Sabes cuánto quisiera hacer encerrar? ¿Se han ganado las голос? ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Musica! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!